Bueno, desde la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social y la Casa de la Juventud, la Administración Municipal Guatapé Emprende, en casa de nuestro señor alcalde Juan Sebastián Pérez, desde el 22 al 26 de noviembre vamos a estar realizando la Semana de la Juventud, que va a tener un sinfín de actividades educativas, culturales, deportivas, vamos a tener también lo que es el joven destacado para darle una conmemoración a todos esos jóvenes que a lo largo de este año se han destacado, como lo dice el nombre de la nominación. Para esta semana las actividades van dirigidas a todo ese público joven que tiene el municipio, jóvenes entre 14 y 28 años, ellos van a ser los protagonistas de esta semana, hay actividades que vamos a estar requiriendo una inscripción previa porque tenemos unos cupos limitados, hay otras que si tienen público pues tenemos capacidad para atenderlos a todos. Aprovechar este espacio para decirle a todos los jóvenes de nuestro municipio que aprovechen este espacio que se brinda desde la Administración Municipal para que disfruten de la semana que es para ustedes. Vamos a tener un sinfín de actividades, entonces la idea es que estemos toda la semana en pro de la Semana de la Juventud, tenemos actividades como la caminata, chocolate, tenemos cine, tenemos planchón, tenemos tarde de retos, tenemos carrera full color, entre otras actividades que vamos a estar desarrollando toda esta semana. Gracias. 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 Gracias.